Como vimos en el bloque anterior, para la próxima semana, Visión 360 recordará uno de los peores accidentes aéreos del Ecuador, el que ocurrió en el barrio de La Dolorosa, en Manta, donde aún hay heridas abiertas. Además, recorreremos el sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, y miraremos cómo en algunos poblados del país, sus habitantes se han acostumbrado a convivir con un vecino tan singular y a la vez peligroso. Gracias por acompañarnos. Como es costumbre, nos dejamos con una selección de las mejores imágenes y el trascámara de los reportajes presentados el día de hoy. Un abrazo. Seguimos adelante. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.